Eh, señores, ¿qué hemos hecho hoy día todos? Paginar. Hemos hecho cinco, o cuatro, o cinco ejemplos de paginar. Ojalá que lo analicen. En la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer? Ordenar. Te voy a enseñar a ordenar ascendente, descendente, ¿no? Más o menos la estrategia es la misma, ¿ya? Ya, a ver, vamos a empezar. Te dije que son cinco minutos. Le llamo demo 18 último. Ya. Le doy a aceptar. Ya. En primer lugar, vamos con el config. Copiar, como es el último ejemplo, cerrar. Ah, me faltó el la... ya. Eh, me faltó... El appc, sí, me faltó. Me faltó aquí. Ahí. Estoy en el ejemplo 18. Tomo del 17. Tomo del 17. Sí, pero me faltó el config. Más abajo. Arriba. Ya. Me faltó esa línea. El log. Ya está. Haz las referencias. Ya. Eh, dale a código de usuario. Pero también dale a las librerías de reglas de negocio. Entidades más reglas. La de código de usuario es para el serializador, ¿ya? Ya. Ahora, clic derecho, agregar elemento existente. ¿A dónde vas? Vas al 17. 17. Controllers. Eso. Recuerda que es totalmente desconectado. Deja así consulta y deja inicio. Pero solo quédate en inicio. Demo 18. Está bien. Ya. Clic. Ahora, olvídate este. Este paginar, ya no vas a llamar a ese paginar. Olvídate ese. Y ¿sabes qué? Vas a arrojar. Vas a arrojar. Todo. Todo significa. Que ya no haces eso. Tú arrojas toda la lista de productos. O sea. Todo esto. ¿Se entiende? Así. ¿Captas? Solo una vez llamas inicio. Por una vez. El resto de veces. Tú tomas el índice. Y la lista de productos. Ya. Todo va a ser del lado del JavaScript. Cierro. Jalas el content. El JavaScript. Arrastras. Ahí está. Y finalmente. En vistas. Jalas la vista producto. Ahí está. Ya está. Hasta aquí. Más o menos. Cambias el título. Le pones demo 18. Faginación. Desconectada. Total. O sea. Todo en el lado del cliente. Ya. Está bien. Con eso. Listo. Abajo. Todo igualito. Todo igualito. ¿Dónde cambia todo? Todo, 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 todo. Todo cambia en el JavaScript. La primera vez. Solo la primera vez llamas inicio. El resto de veces. Olvídate. Ya veremos. Esto. Ya no existe. ¿Sí? Tú no vas a llamar a paginar. Tú lo que vas a llamar ahora. Ah. Me volé. No. No me volé a paginar. Acá llamaba un paginar de JavaScript. Grifo, no. ¿Sí o no? Ya. Está bien. Eso está bien. Está bien. No hay problema. Borra esto. Haz esto. Así. Llama, ¿no? Paginar. Va a llamar a listar productos, ¿sí? ¿Se entiende? Y acá vas a tener que hacer la lógica de la paginación. Caballero, no más. O sea, te repito, caballero, la lógica va a estar acá. ¿Ya? Caballero, voy a hacer lo siguiente. Mira. ¿Ves esto que hice? Lista producto, ¿ves? ¿Ves? ¿Sí? Eso lo vas a guardar una sola vez. Arriba. En lo más alto de tu función load. Es más, en lo más alto de todo. Ahí. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Eso. Lo vas a llenar. Aquí. Así. Pero. Ahí está el pero. Aquí le hacías split, ¿no? Vas a tener que hacerle split así. Split. Ahí. Así. Cosa que acá ya no pasa data. ¿Ahora pasa qué? A ver. A ver. De nuevo, no. Tú llamas inicio. Ya. Él devuelve dos datos, ¿no? Separado por guiones. El índice de última página y la lista de productos, ¿sí? Que es data 1. A la cual la divido por punto y coma y me sale una lista de productos, ¿ya? Que se llama lista de productos que está arriba definido. Esa lista de productos es la que vamos a trabajar acá. Lo único que tengo que hacer es pasar el índice de la página. Es lo único que tengo que saber. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? El índice de la página se nos va a perder, ¿o no? ¿Sí o no? Todo eso tiene que estar por javascript. Ya. Nada. Acá, si yo paso 1, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que hacer la fórmula, pues, ¿no? Desde 0, ¿no? A ver. Esta, te repito. Lo que habíamos hecho en el servidor debe estar ahí, ¿ya? ¿Sí? A ver. Ya los rayé ya. var, inicio. Igual, yo hice una fórmula. ¿Alguien se acuerda? Ya. Es el índice. Ah, ya. El índice de la última página. Yo acá tengo que mandar el índice. ¿Dónde estamos? Índice, ¿no? Índice, índice. Denme índice. Ya. Acá yo llamo a paginar. Paréntesis. ¿Cuándo mandé? Uno, cero. Uno, cero. Uno, cero. Cero va a mandar, ¿ah? Porque esta vez... Profe, pero acá manda... A ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ya. Si pongo cero ahí, y acá coloco igual, y le borro acá, acá tendría que ser qué? Y más uno, ¿no? Y eso por javascript. ¿Existe un toString o no? ¿Sí o no? ¿No? Ya. Cuando llame a paginar, mando i. O sea, cero o no. ¿Sí o no? Cero. Perfecto. Hasta ahí estoy bien. Cuando yo entre acá, estoy mandando el índice de la página. Que es esto. ¿Sí? Y acá paginar, manda el índice de la página. Y acá está listar productos, y acá está el índice de la página. Y el índice de la página, ¿no? Por los registros por página, ¿qué es cuánto? ¿20 o no? Ya. Y fin, que es igual, yo te dije, ¿no? Inicio más, este es un algoritmo, más los registros por página, que es 20 o no. ¿Sí o no? Ah, el que no le gusta este 20, en la parte superior, var, registros por página, es igual a 20. El que no le gusta así, ¿no? Así como es, hice en el servidor una constante, por 20. Así más o menos se tiene. Y acá hice de cero. Ahora es desde inicio. Menor hasta fin. ¿Sí? Ya ni siquiera interesa esto. Ya. Y acá hago todo esto. Y luego hago un if, ¿no? ¿Sí qué? Ay, ay, ay. Sí, sí me interesa lo que borré. Ya. ¿Sí qué? Ya estamos casi al final. Si el i es menor al número de productos. ¿Sí? Si no, se va a desbordar, pues no o no. Se va a desbordar, pues no. Y acá en vez de, está bien, i. Listo. Eso es todo. Ah, ya, discúlpame. Te dije que ya acabé. Tiene que arrancar producto consulta, ¿sí? Eh, miren bien la lógica. Ahí sí ya los perdí. Creo que los perdí. Ah, app start, root config. Ya. Arranca producto. Consulta. Grabo. Cierro. Y ejecuto. Ya. A ver, desde inicio hasta fin, ¿no? Y voy listando, ¿no? Claro, porque lista producto sub i. Está bien, ese lista producto yo lo guardo arriba. Está bien. Creo. Acá está lista producto. Y acá lo estoy llenando. Así. Y llamo a paginar sub cero la primera vez. Y la siguiente vez es cuando doy clic, llamo a paginar y le paso el índice. Y eso llama a listar, que está abajo. ¿Sí? En realidad ese listar pude haberlo puesto en paginar, ¿no? Sino que así estaba. ¿Ves? Salió la primera. La segunda. La tercera. La cuarta y la quinta. Ahora, para que goces. ¿Acaso estoy llamando a algo? Estoy yendo a... A ver, mira. Tú dirás, profesor, es lento. Mira, esto es la lentitud. Abro el browser, ¿sí? Enter. F12. Vamos a cerrarla acá. Recinta abriendo el browser, ¿sí? Abro el browser. Enter. Eso no. Ah, es dinámico, creo. No genera. Enter. Ya. Ahí está, ¿no? Hice una llamada, ¿qué cosa? La primera vez hice una llamada así, pero no. Se cuesta la base de datos. De la base de datos, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Mira acá. ¿Qué trajo? Trajo, mira, pues, trajo el número de páginas. ¿Ves este cuatro? Me indica el número de páginas. Y el resto es toda la lista de qué? De productos. Y cuando yo doy clic acá, ¿todo eso es de qué lado? Hable. Del lado del cliente. Ahí ya, mira, ahí ya no está haciendo ningún viaje, ¿no? Página 2, página 3, página 4, página 5, ¿no? Esa es una bala. Ahí acaso, ahí no hay nada, porque la data está ahí en el browser. ¿Eso cuándo se aplica? Por último, repito, cuando es poca data. ¿Y cuándo se va hasta el servidor web? Cuando es regular data. ¿Y cuándo voy hasta el final? Cuando lo quiero en línea o cuando es demasiada, a millones de repitos, ¿no? Tiene que partirlo por bloques. ¿Has entendido el 3? Bien. Yo sé que es un poquito difícil, es un tema de costumbre, ¿sí? Costumbre, es costumbre. Ya, vamos a grabar F10.